La Biblia de la Cámara 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 ¿Qué tal socio? ¿Cómo están? ¡Sí! Aquí adornando la casulla para la venta de la noche ¡Jeje! ¡Sí! 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 ¿Quién trae? ¡George! 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 ¡Oh! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! y no lo peor se compacta ¡Ah! Sí ¿No? ¿No crees que? Sí, sí, sí Sí, sí Eso es ¡Eso! ¡HHH! ¡Voo! ¡EUw! ¡Feliz 18 a todos los chilenos! ¡Por el mundo! ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué hice? ¡Ahí empanadas! ¡Aquí completitos! ¡No! ¡Ese lo es! ¡Lo pillé! ¡Súper volado! ¡Súper volado! ¡Saludos chilenos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy chilenos! ¡Cuántos años! ¡Estamos en la conferencia! ¡Sí! ¡Ya! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! 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 La cotilla del frío me lo deben quedar, la cotilla del frío me lo deben quedar, que nunca tiene nadie por mi hostilad, que nunca tiene nadie por mi hostilad. ¡Bravo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.